Compañeros que están aquí, primero agradecerles por estar a esta hora con nosotros, con Morena, porque es un domingo, hay que estar en familia, dejando nuestras tareas, a veces o el día de descanso, por hacer política, por venir a escucharnos. Miren, yo quisiera que ustedes, compañeros militantes de Morena, miembros de los comités de protagonistas de defensa de la Cuarta Transformación, se llevaran un mensaje y una claridad de lo que es Morena, de lo que es nuestro partido, nuestro movimiento, lo que persigue, lo que representa, lo que quiere para nuestro país, lo que quiere para nuestro pueblo. ¿Y qué es la derecha y qué es la izquierda? No es un decir, tampoco Morena es una moda que de repente creció como las marcas de cualquier producto. No, Morena es la cristalización de la lucha milenaria que ha venido dando el pueblo de México. Desde que Vicente Guerrero dijo en Tixla que la patria es primero, desde sueño que él traía de libertad de nuestro país, desde Genaro Vázquez que pasó por la costa chica y que buscaba la libertad de los pueblos y que los hijos de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos tuvieran acceso a la educación, que los campesinos tuvieran acceso al presupuesto público para la mejora de sus parcelas, de sus terrenos. Desde Lucio Cabañas que se levantó en armas en la costa grande para que los hijos de los campesinos tuvieran acceso a la educación primaria sin discriminación, que se les aceptara como fueran, solo iban a aprender a las aguas. Desde el general Lázaro Cárdenas del Río, que su sueño era lo mismo, de Genaro Vázquez, bueno, de Lucio Cabañas, de que los hijos de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros, tuvieran educación, pero ya una educación nivel media superior, creando todas las normales rurales de nuestro país. Y en Guerrero creó la normal rural de Yoxinapa el general Lázaro Cárdenas del Río. Y toda esa lucha que se vino dando, pues ese resultado morena ahora, en la modernidad, del fraude del 98, contra ahora el hijo, que es Cuauhtémoc Cárdenas, que el pueblo de México soñó con tener un presidente, y que un gran fraude orquestado por la derecha no le permitió llegar a Cuauhtémoc Cárdenas y que nació un partido político que traía una esperanza, que aquí están los colores amarillos, y que ese partido se perdió en el abismo del poder, en el Baivén, en que tuvieron el poder municipal, tuvieron el poder diputados locales, federales, y se corrompió ese partido y se olvidó que su causa era el pueblo, que los presupuestos públicos tienen que ser para el pueblo. Se perdió, aún así teníamos un gran líder que es Andrés Manuel. Se inició esa lucha y en el 2006 no se pudo, porque la oligarquía unida no permitió que Andrés Manuel llegara. ¿Cuál era el temor? Este, el que tiene, que haya libertad de asociación, que podamos estar en lugares públicos discutiendo el futuro de nuestro país. Ese era el temor de la derecha, que los pueblos despertaran. En el 2012 se pusieron más vivos y le metieron a otro tema, le metieron al tema del dinero, compraron votos, se pusieron a Enrique Peña Nieto para la entrega total de nuestro país y no permitieron que llegara Andrés Manuel López Obrador. Entonces, decidimos crear un partido político, pero ese partido ya traía recogiendo los sentimientos de todas esas luchas y que todos ustedes, los que son adultos mayores, lo saben, que venían luchando para que hubiera de verdad que el pueblo tomara las riendas y su destino y su futuro en sus manos. Y lo logramos en el 2018. Despertó la ciudadanía y se logró. Y pasó lo que tanto miedo le tiene la derecha. Pero para eso tienen que saber qué es la derecha. Miren, el concepto izquierda y derecha viene del tema de los virreyes, de los reyes. Los reyes decían a la derecha los poderes, todos aquellos poderosos hombres de dinero, hombres, familias, a la derecha los que se sienten de sangre azul, a la derecha y arriba del rey. A la izquierda los plebeyos, los obreros, los campesinos, a la izquierda y abajo. Esa es la diferencia. Ahora, en política, los de la derecha piensan que generando una casta política y empresarios van a generar mucho dinero y esos empresarios van a repartir los recursos. Vayan a una tienda y díganle que les pide una cosa. Ningún empresario es capaz de sacar de su bolsa y darle algo a alguien aunque se esté muriendo de agua. Es difícil que un empresario lo haga. Y nosotros, los de la izquierda, decimos que gobernamos desde el corazón y con los de abajo. ese es nuestro proyecto. Ese es nuestro proyecto. El bienestar para todas y todos pero primero los pobres. Primero los excluidos que durante 70 años vivimos engañados todos. Durante 70 años nos hicieron engrosar las filas de los pobres y de campesinos y de obreros y de gente que no lograba sus estudios a más de la primaria. Nos excluyeron completamente. 70 años. ¿Y con qué nos engañaban a los campesinos? Porque los campesinos decían sí, el gobierno sí me da sí reparte el dinero sí, sí, sí nos da un litro de líquido una bomba expersora para fumigar y un kilo de maíz para sembrar. Y el fertilizante algunos tenían que pagar una parte para que les dieran el conflicto. Y la gente decía sí, sí nos da su lámina y su binaco cada tres años y su despensa cada tres años cada que hubiera elecciones y un billete de 200 o 500 pesos para comprarles el borde. Si hay dinero sí al Prisida. y Andrés Manuel en su discurso del 2006 del 2012 y del 2018 decía incluso los de la derecha decían que estaba loco él decía que a cada familia mexicana con lo que generaba la economía de nuestro país les tocaba de 11 mil pesos sin lograr escuchar alguna ocasión que lo dijo Andrés Manuel que nos tocaba de 11 mil pesos ahora les pido que saquen la calculadora y el lápiz y van a ver que hoy Andrés Manuel nos da más. Una familia que tiene dos adultos mayores ¿cuánto le están dando al mes por acá dos meses? son cuatro mil ochocientos dejémoslos en cuatro mil si está la pareja estamos hablando de ocho mil y si esa familia es campesina y tiene un hijo que le dan producción para el bienestar le están dando seis mil pesos o no les han dado seis mil pesos ahorita de producción para el bienestar sí estamos hablando de catorce mil pesos y si en esa familia hay un joven construyendo el futuro que se está capacitando en alguna empresa o tienda y le dan seis mil ya estamos hablando de veinte mil y si en esa familia hay una persona con alguna discapacidad y le están dando ¿cuánto a los de discapacidad? dos mil quinientos tres mil pesos estamos hablando de veintitrés mil y si en esa familia hay un campesino que tiene sembrando vida y le están dando cinco mil pesos al mes estamos hablando de veintiocho mil pesos y se lo dividimos entre dos nos toca de catorce mil pesos eso es lo que está entregando Andrés Manuel en programas sociales y que a la derecha le corroe saber eso le corroe a los enfermos y el fertilizante sin costo pues lo logró gracias a que le quitó a ese ancira la planta de Fertinal y saben que les corró y los vuelve locos y dicen tarugadas como lo fue a decir el diputado de este distrito al congreso van a decir tarugadas allá a decir que Andrés Manuel no quiere a nuestro estado que no hay inversión pública en nuestro estado que no se ve los recursos federales invertidos acá porque ya no tienen otra cuando llegamos al poder y que Andrés Manuel anunció todo lo que les acabo de decir dijeron Andrés Manuel va a llevar a la quiebra a la economía de nuestro país porque como es posible que se ponga a regalar el dinero a los viejitos que ya no son productivos como es posible que se ponga a regalarle dinero a los jóvenes de la preparatoria si agarran y lo cobran y ya están en el modelorama tomando echándole la culpa a los padres de familia que no tienen el control ni de sus propios hijos como es posible que les den a los chamacos que no estudian ni trabajan esa locura se les ocurría tardice y dice en los medios de comunicación y en las cámaras de los diputados locales ya sea baja o alta baja diputado local y alta diputado federal ahí se la pasa el PAN y el PRI y el PRD jode y jode todos los días cada vez que nos encontramos ahí y no les funcionó no les funcionó la gente les dijo nosotros estamos bien ¿saben por qué no les funcionó? porque ustedes lo están viendo y lo sienten sienten que nuestro país le está yendo bien y lo ven ahorita que salgan a sus comunidades y se cruzan la carretera federal ahí ven la inversión que se está haciendo cuántos empleos se están generando al ritmo que está avanzando la construcción de esa carretera y yo en el Congreso local lo que les digo a los PRDistas y PRIistas es que nosotros ponemos por delante el desarrollo social ponemos por delante a la gente a lo que ellos le tienen los tienen a mal los ocupan para el voto nosotros no nosotros gobernamos con el corazón gobernamos con los sentimientos porque en la historia de nuestro país un presidente se había preocupado tanto por la gente más pobre nunca se había preocupado que haya trascendido les digo porque ha trascendido porque gracias a la mayoría de Morena que llegaron a ser más de 290 diputados federales en la primera en el 1821 se dejó en la constitución escrito que todos los mexicanos cuando cumplan 65 años tendrán derecho a una pensión y eso es trascender y pensar en el futuro no nada más en tus exenios eso es trascender en el partido porque todos los que gobiernan nada más piensan en su periodo de quedar bien en su periodo Andrés Manuel no lo vamos a poder olvidar como no podemos olvidar a Benito Juárez como no podemos olvidar al general Lázaro Cárdenas con las normales rurales y Andrés Manuel no lo vamos a olvidar por modificar la constitución y dejarle a los mexicanos una pensión y por dejar 100 universidades del bienestar para que los hijos de los campesinos puedan estudiar ahí porque las universidades del bienestar están hechas en municipios alejados tenemos en Xochistlahuaca tenemos en Juan Lerra Estudero tenemos en los municipios alejados y por eso no lo vamos a olvidar y tampoco lo vamos a olvidar cuando vayamos a los cajeros del Banco del Bienestar que está aquí en el Zócalo de Cautepec no lo vamos a olvidar por eso pero lo que necesitamos es no permitir que regresen esos malvados y lo que necesitamos es que desde lo más profundo de nuestra patria que son los municipios Morena Triunfo de abajo ya tenemos arriba al presidente ya tenemos a nuestra gobernadora una joven aparte de guapa inteligente ya tenemos algunos municipios pero nos faltan los demás y a eso apelo a todos ustedes los que están aquí que veamos a Morena como el vehículo de la transformación que si gobernamos con el corazón y del lado de los pueblos cualquiera de nosotros puede ser presidente municipal cualquiera oiganlo bien porque solo somos administradores no somos dueños del dinero esa es la diferencia que los que somos morenistas no debemos creernos dueños de los bienes públicos los bienes son públicos y no se venden ni nos tenemos que apropiar de ellos que solo nos administramos por tres y seis años nada más no por para quedarnos y tenemos que devolverle al pueblo lo que el pueblo nos ha dado y ustedes como le dan al gobierno toda cualquier cosa que compren lleve impuestos y hoy sus impuestos regresan a ustedes con Andrés Manuel con Morena los impuestos del pueblo regresan al pueblo miren alcanza ya les dije de cuanto nos toca y nos sobran nos sobran seis mil millones de pesos para una refinería en Dos Bocas Tabasco nos sobran para tener un tren maya que ya está muy avanzado con también seis mil millones de pesos nos sobra para el transísmico Salina Cruz Oaxaca a Veracruz nos sobra para terminar las dos carreteras en Guerrero que es la de Acapulco Lázaro Cárdenas Michoacán Acapulco Huatulco Oaxaca cosa que en doce años no pudo hacer primero Calderón que nada más vino a anunciarla y se retiró no volvió Peña Nieto nada más hizo como dos kilómetros y se fue y nosotros en cuatro años las dos carreteras estamos a punto de terminar y ya lo dijo Andrés Manuel ya lo dijo que él cuando se retire esas carreteras tienen que estar terminadas así lo dijo con claridad y nos alcanza para tener dos mil trescientas sucursales del Banco del Bienestar cerca de cada uno en cada municipio para eso nos alcanza y nos alcanza para tener cuarteles de la Guardia Nacional donde se requiere ahorita que fui a Ometepec el cuartel de la Guardia Nacional viene equipado en la entrada de Ometepec y aunque le duela a nuestros compañeritos o buenos adversarios que están de aquel lado que no quisieron entender que la historia hoy ha cambiado y que la forma de hacer política ha cambiado y la forma de hacer política es con el pueblo con ustedes no hay de otro y yo por eso hoy les digo que a pesar de que pueda haber calenturas electorales altos y bajas y que ya no quedó mi candidato o mi candidata porque ahí hubo una encuesta o porque se cambió el género o buenas cosas y que ya el candidato caminó a la derecha que se vaya solo que se vayan solos el proyecto se llama Morena el proyecto ni siquiera es Jacinto es con Morena y como les acabo de decir cualquiera de todos ustedes aquí pueden ser buenos presidentes municipales si le tienen amor a su pueblo es lo único que se requiere no se requiere andar convenciendo a la gente con dádivas con cosas no se requiere hablarle con la verdad eso es lo que se requiere entonces aquellos que pueden andar con la calentura hasta la cabeza electoral y de repente den el mandazo para allá pues que les vaya bien no son de Morena porque Morena es un proyecto nacional porque Morena es un proyecto que defiende la patria defiende el territorio defiende nuestra soberanía nos defiende a nosotros no ven a nuestro presidente todos los días en la mañana se levanta a informarnos que está haciendo y a desmentir a esos mentirosos que cualquier cosita que uno diga que ellos la tejiversan y ya dijeron otra cosa si son capaces ahorita algunos medios de comunicación que puedan tejiversar todo lo que dije a decir a decir que dije como es malo ahí tiene que andar uno desmintiendo todo lo que ellos dicen entonces yo lo único que les pido es que haya mucha unidad abajo en torno a Morena la unidad tiene que darse en torno a Morena no a personajes los personajes somos pasajeros yo me voy en el 2025 mi periodo es de 3 años y a poco si me voy se van a ir no hay que seguir construyendo nuestro movimiento nos vengo a invitar a que nos organicemos en cada una de las secciones electorales en nuestros pueblos en nuestras calles y hablemos con la gente pero hablemos de esto que les acabo de decir de lo que es Morena Morena es un proyecto pensado en la defensa de la patria un proyecto planteado desde la izquierda nada con la derecha y ya vieron que si no salen las cosas Andrés Manuel no privilegió a los empresarios en la pandemia los empresarios le rogaban que les diera dinero y que lo rescatara y lo que les contestó yo cuando soy empresario tengo mi fondo para cualquier crisis como que me va a rescatar el gobierno yo le voy a dar a la que vende quesadillas yo le voy a dar a la que vende atole a la que vende tamales y también se enchilaron que como es posible que era un ejército de votos y que no es cierto porque ellos si no pueden rescatar sus negocios y les dieron sus tandas para el bienestar a varias personas de escasos recursos que sobreviven de lo que venden al día a los empresarios nada a ellos nada porque ellos lo único que hacen es evadir impuestos y algunos malosos tienen a los trabajadores ahí sin seguridad social con malos salarios eso es nuestro partido compañeras compañeros yo los invito a que sigamos fortaleciendo Morena a que todavía hay gente que no nos cree hay gente que cree que aquellos ya cambiaron aquellos no van a cambiar si en 70 años no lograron hacer nada por nuestro país ustedes creen que ahorita que se fueron ya cambiaron van a llegar a recuperar todo lo que perdieron en estos 6 años que estuvo nuestro presidente no no lo permitamos y saben como no lo vamos a permitir no dividiéndonos abajo no puede haber dos bandos en Morena porque Morena es un único movimiento que se llama Movimiento de Regeneración Nacional así así nada más no hay dos no hay Morena 1 ni Morena 2 ni el Morena de Jacinto ni el Morena de Fulano es el Morena del pueblo que el pueblo elige que siga Morena y Morena decide darle el poder al pueblo de Guerrero muchas gracias compañeras compañeros muchas gracias un todo recinto vamos a levantar la mano a la altura del hombro como en la primaria cuando tomamos distancia es para tomar protesta con la izquierda con la derecha nada la derecha no es muy ni me lo expliqué por qué o al menos que se sientan reyes o virreyes o de sangre azul compañeras compañeros miembros de los comités de defensa de la transformación protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de Morena y promover la defensa del cambio verdadero cambio verdadero que impulsa nuestro presidente en nuestro país y en nuestro estado la gobernadora Emily Salgado Pineda si así lo hicieran que la militancia de los supratizantes y el pueblo de Guerrero se los demande y de lo contrario que se los elimine muchas felicidades a todas y todos por adquirir esta gran responsabilidad muy amigada a seguir atribuyendo a nuestra parte muchas gracias a todas y a todos gracias